La búsqueda del changoleón realmente fue algo desgastante, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que esperaban su regreso a la televisión. Por eso tuvimos que pasar varios momentos muy amargos. Hasta llegamos a aceptar que habíamos perdido el changoleón cuando de repente fuimos sorprendidos por una aparición casi casi celestial, la cual nos regresó a la vida y nos regresó algo más importante que la vida, que es el changoleón. A final de cuentas, si la nave demostrara quién es más hombre o quién es menos hombre, pues yo sería el más teto. Creo que acabo de ver a changoleón. Hemos encontrado al changolion después de meses. ¡Changoleón! ¡Changoleón! ¡Chembradora! ¡Chembradora! Oye, ¿quién me golpeó? No, a ver. ¡Anda, tal morajo! A ver, ven pa' acá. ¿Cómo estás, mi changoleón? Me extrañábamos, changoleón. Chango León, ¿dónde estabas? Cuando andaba en Seú, no sé. Pensábamos que ya te habías moronga, Chango León, pero andas acá bien vivaracho. ¿Qué andabas haciendo? ¿Dónde te habías metido, Chango León? Por niños. ¿Andabas haciendo niños, entonces? ¿Y dónde están? ¿Dónde los dejaste? Ahí van, ¿no? ¿Hijo de Chango León? Eso amerita un brinde, Chango León. Eso amerita una celebración. ¡Hemos encontrado a Chango León! Y nuestra vida tiene sentido una vez más. ¡Esto es una vida! ¡Esto es un amor! San Lucas, mi Chango León. Dos potencias se saludan. Se fusionan. Nada es absoluto, todo es relativo. Tenemos que ser igual, como camaradas, amigos, hermanos. Nosotros ya nos consideramos de la religión changoleonista. Y nosotros ya somos changoleonistas. Hay todo un movimiento atrás de esto. ¡Reímos más! ¡Mira! ¡Chango León! ¡Chango León! ¡Bravo! ¡Chango Leónista! ¡Un aplauso para el Chango León! Ahí está nuestra nave para que nos vayamos a dar un rol y vayamos a celebrar este reencuentro. ¡Vete, Chango León! ¡Vete, Chango León! ¡Vete, Chango León! ¡Vete, Chango León!